Hoy, martes, nosotras felices, contentas ya con el guión completamente estudiado y dispuestas a llegar hasta sus hogares. Más o menos estudiado, por eso estábamos aquí, dele que dele, porque la primera nota, vieran, vieran, se las trae una lista de apodos, pero antes de contarles todo, les damos la bienvenida y les queremos mostrar todos los titulares de lo que tendremos esta noche. Hoy, en Informe 11. ¡Así somos las guanacastecas! Creció en medio de 35 hermanos, vaciliza en la mujer feliz de las tradiciones guanacastecas. Además, conozca a Miliki, el hombre de los apodos. Tiene un reino sin corona. A mí me pusieron Miliki desde que estaba en escuela. Había una serie muy famosa que se llamaba El Circo de la Televisión Española. Y había un payaso que se llamaba Miliki. También, pégese una carrera buena. Le mostramos un pueblo con este singular nombre. Esta abogada se convirtió en figura del ajedrez. Está próxima a asistir al mundial. Esto y más, hoy en Informe 11. Espere para ver, espere para ver. Bueno, ya vimos que tenemos historias chivísimas, bellísimas. Pero es que esta primera de verdad que nos ha costado un poco. Porque vea, son más de 200 apodos los que, bueno, tienen su cabeza. Y en un libro este personaje, vea, Lucy. Dígame, a ver si se aprendió. Pinocho, Pinocho. También había otro con el Ule. Patadule. 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 Pulga Perro. Pulga Perro era otro. Millonario, millonario. Ves que yo todo es por señas. Millonario, bueno, ve, ve. De algo sirvió la hora de estudiar. Es que son más de 200 apodos, de verdad, los que le atribuyen a este personaje. Así que, bueno, ya sabrán ustedes que no estaría fácil aprenderse o memorizarse 200 apodos. Pero enhorabuena que Miliki es muy famoso y el rey de los apodos porque hasta un libro, no, una canción fue lo que escribió Miliki, allá en la zona de Santa María de Dota, donde reúne, al parecer, una cantidad enorme de apodos del pueblo. Así es que de inmediato vamos a conocer más de cerca el talento y la memoria que tiene Miliki. ¡Qué tirochito! ¡Pura vida, mi hermano! ¿Por qué le dice Pinocho? Es que no se puede quitar la mascarilla porque si no ahí lo eco, ¿por qué le dicen Pinocho? Parece la mascarilla. A ver, a ver, a ver, aquí ya. Un sur a la nariz. ¿Eso es el famoso Cera? Soy el famoso Cera. Taxista. Taxista. Bueno, me dice Cera por mi abuelo y por mi tata. Y así nos quedamos toda la familia de Navarro Cera. ¿Qué botija? ¿Qué bien, Mariano, Miliki? ¿Todo en orden, brother? ¿Todo en orden? Gracias. Gracias. Me alegro mucho, madre. Oye, ¿por qué le dicen botija? De ahí. Para mucho botón, ¿no? En Santa María de Dota, Miliki es el rey. Y no porque viva en un castillo ni porque tenga mucho dinero, sino porque su reinado es el de los apodos. Miliki se dedica a recolectar los apodos de la gente del pueblo para apuntarlos en un cuaderno. Eso sí, lo hace con el consentimiento previo de las personas. Este cuaderno es una recopilación de varios apodos aquí del pueblo. Me dice, ¿usted se sabe muchos apodos aquí del pueblo? Y le digo, sí, tamaño poco. Y me dice, ¿por qué no los escribe? Para tenerlos ahí de recuerdo. ¿Cuántos apodos más o menos hay ahí? Pero yo calculo que son como unos 200 más o menos. Y ahora no solo los tiene en su cuaderno, sino que hasta les hizo una canción. Número 17, arte en el parque, agua dulce y su gente, homenajeando a todos los presentes, recordando a nuestros parientes. A mí me pusieron Miliki desde que estaba en la escuela. Había una serie muy famosa que se llamaba El Circo de la Televisión Española. Y había un payaso que se llamaba Miliki. Y en la escuela hicimos una obra de teatro del Día del Árbol. Entonces, a mí se me olvidó el guión que tenía que decir. Y entonces inventé lo que yo tenía que decir y ahí quedó mejor. Y entonces el maestro de música me dice, ¿usted se parece al payaso Miliki? Y entonces empezaron a decirme Miliki. A mí no me gustaba, ¿verdad? Que me dijeran Miliki porque yo me peleaba. Me dice, venga acá. Y me sentó en la pierna y empezó a moverme y me dice, cuando le van a decir Miliki, hágase el chancho. Y verá que no me vuelven a decir. Y seguí el consejo del papá y aquí me tienen. Ni modo. Miliki, pues para toda la vida, hasta que me muera. Y seguro una tumba, cuando me muera van a poner aquí, alias Miliki. Así nos despedimos de Miliki, un rey sin corona, cuyo reino es el de los apodos en Santa María de Dota. Si nosotros fuéramos de Santa María de Dota, ¿cómo nos pondría? A usted lo veo muy exótico, el exótico de Canal 11. ¿Y por qué exótico? No me va a decir que no, ¿verdad? No veo a aquella señora, que guapo que está y no sé qué. ¿Y a Chumann? Y el hombre es todo un galán, no es. El galán, el camarógrafo, el galán. Nos vemos, Miliki. Pura vida, gracias, Mochi. Dios los bendiga. A todos, pura vida. Es lo más el exótico y el galán. Vámonos, Chumitas, vámonos. Ay, Dios mío, qué bárbaro, más talentoso, qué habilidoso ya vimos, no solo porque es músico, sino que este famoso Miliki o Luis Vicente, es que tiene un nombre de telenovela. Bueno, ya vimos que se las trae de todas, todas y muy, muy, muy bien organizado, apuntando en un cuaderno todos esos apodos para que queden inmortalizados. Muy buena manera. Siempre los van a recordar. Sí, ¿verdad? Sí, sí, una manera muy interesante de documentarlos. Y también interesante el hecho de que le digan Miliki o que se llame Miliki. Le pusieron así justamente por un payaso, si no me equivoco, en una serie de los años 80, más o menos, que se llamaba también Miliki. Y dijeron, no, mira, vamos a bautizarlo como Miliki y así es como lo conocen todos en el pueblo. Vale que no es de Alajuela, ¿se imagina? Porque en Alajuela, que es la ciudad de los apodos, si es tan ingrato y tan grande que es Alajuela, no le daría abasto con un cuadernito. Será. Pero bueno, de Miliki vamos a conocer otro personaje, pero ustedes vieron que nos agarraron hace un rato corriendo, porque aquí se corre antes de entrar al aire, señoras y señores. Y en esta ocasión casi que diríamos que estamos en una carrera buena, Lucy. En una carrera buena, en una buena carrera, o en una carrera buena exactamente. Eso es lo positivo de esta historia que les vamos a compartir a continuación. Y esto es porque la gente de Alajuela, específicamente en San Ramón, ahí encontramos un pueblo que se llama Carrera Buena. Así que la gente anda corriendo de un lado para el otro, llamando aquí, haciendo esto, haciendo lo otro, más o menos como nosotras estábamos hace un ratito. Más o menos. Pero podríamos decir que es una carrera linda, que es una carrera positiva. Bueno, definitivamente que sí, por eso nos vamos a ir hasta San Ramón para conocer por qué se llama así este lugar. En San Ramón de Alajuela hay un pueblo en el que todo el mundo pasa. Las cosas hay que hacerlas rápido porque hay que terminar la carrera ligero. Pero no solo la gente. Aquí hasta los perros andan en carrera. Estamos en la comunidad de Carrera Buena, un pueblo pequeño donde viven 100 personas aproximadamente. Mi suegro tiene 100 años, va a cumplir 102 años ahora en noviembre. ¿Qué me puede contar? Uf, eso debe saber mucha historia de eso. Te pasan todo el día con ellos ahí, con él. ¿Cómo se llama el señor? Juan Rafael Madrigal. Voy a buscarlo entonces. Sí, está aquí cerquita. Y a solo dos casas nos encontramos a don Juan Rafael Madrigal, el habitante más longevo de Carrera Buena. Él nos contó que el nombre del pueblo viene de la época en que las personas cazaban animales silvestres. Don Juan Rafael es la prueba viviente que aquí todo es una pura carrera. Hasta el tiempo, pues este señor tiene 102 años, aunque se siente de mucho menos edad. Allí voy donde mi hijo. Ajá. Y veo la novia del nieto. No me dice nada. Le da permiso, le da permiso. Me deja llegar. Vivir en este pueblo a veces resulta contradictorio. Es ese lugar donde por sus paisajes parece que el tiempo se detuvo. Y si no, que lo diga don Juan Rafael. Pero a la vez es ese sitio donde todos andan en una pura carrera buena. Ah, bueno, ya entendimos. Bueno, pero todos andan corriendo en el buen sentido de la palabra. Qué lindo conocer gente tan llena de vida, de tanto positivismo. Y siempre nos encanta, Nati, poder adentrarnos un poquitito más en estos pueblos y conocer el porqué de esos nombres tan particulares. Sí, que siempre tienen una historia, siempre queremos conocerla. Así es que qué dicha que nos la contaron. Yo podría vivir en ese pueblo, le haría honor, pero así minuto a minuto. Porque siempre ando en una pura carrera. Pero bueno, gracias a Dios tenemos este espacio de paz, de tranquilidad. Y este que le vamos a enseñar. Lucy, yo no puedo creer que usted no conozca este sitio. No, yo tampoco. Yo tampoco puedo creerlo. Y lo digo porque Lucy es la paseadora por excelencia de este país. Qué bárbara. Sí, pero es que no, yo no sé, que falta tiempo yo creo todavía. Falta un poquitito de tiempo. Y el tema de la pandemia creo que a todos nos ha afectado en diferentes áreas de nuestra vida. Pero ¿saben qué es lo bonito de este lugar? Que ahora la pandemia nos invita a visitar lugares con nuestra burbuja que ojalá sean al aire libre. Sí. Que nos permitan tener ese contacto con la naturaleza. Y este lugar que les vamos a presentar tiene justamente eso. Imagínense que ustedes pueden estar en ese lugar disfrutando ahí con su esposo, con su esposa, con su papá, con su mamá. ¿Por qué no? Y viendo las estrellas. ¿Se imaginan? Sí, sí, sí. No, y además que es un proyecto que nace precisamente a raíz de la pandemia. Nos vamos a ir hasta un sector de Grecia maravilloso. Eso sí les digo, tápense los ojitos un poquito porque nos vamos a duchar al aire libre. ¿Qué? Y sí, no hay techo. Hay protección, pero digámosle que hay un techo especial que permite que estemos ahí viendo la copita de los árboles, no otra copita. Bueno, tal vez sí, porque no un vinito. Así, así es malo. Bueno, pues vamos a conocer este lugar tan maravilloso llamado Glamkin. Bueno, vamos a ver de qué se trata mejor. ¿Glamkin es? Glamkin. Glamkin. Bueno, vamos a conocerlo. Se imagina poder dormir en medio de los árboles y también tener una cena romántica en un bus. Acá en San Miguel de Grecia es posible. Tierra Nueva está ubicado en San Miguel de Grecia, a 20 minutos del centro. Este lugar se construyó en pandemia y da trabajo a sus habitantes. Melvin, por ejemplo, es el encargado de las huertas, ya que en el restaurante se sirve solo lo que ellos cultivan. En este momento tenemos lo que es lechuga, cebollino, un mes y ya empieza ya para comestible, en la huerta tenemos yuca, hay apio, hay repollo morado, berenjena, que es muy rico, pepino, plátano, hay mango, poquito más ahí. Entre las curiosidades del lugar es que su restaurante es un bus, los baños son al aire libre y desde las habitaciones se puede observar el cielo las 24 horas del día. No les mentí cuando les dije que de verdad esto era dormir en medio de los árboles. Don Guillermo, ¿cómo nace esta idea? Vieras que en tiempo de pandemia uno se reinventa y yo soy una persona que soy líder en reinventarme. Entonces me vine a vivir acá con mi madre y dije, bueno, ¿por qué no abrir un proyecto que no haya en la zona, que no haya cerca de San José? Y se me ocurrió la parte que ahora en el mundo es corriente de turismo, lo que es la parte de domos y la parte de glamping. Realmente siento que la gente ha tenido una respuesta increíble y la gente ha como que adoptado esa parte de decir, voy a buscar un lugar donde realmente quiero descansar, donde nadie me interrumpe, donde voy a estar tranquilo, donde voy a dormir, voy a hacer lo que quiera porque aquí realmente el cliente viene y se deja en su espacio porque todo es separado. Entonces siempre estamos pendientes si quiere el café, si quiere limonada, si quiere una mimosa, si quiere un cóctel. Y es que acá podemos tener un contacto directo con la naturaleza. Si quiere escaparse de la ciudad y colaborar con este emprendimiento, visite Tierra Nueva en San Miguel de Grecia. Qué bonito este proyecto y sobre todo que haya iniciado a través de la pandemia, ¿verdad? Como una oportunidad para ofrecerle a la gente ese contacto que quiere con la naturaleza de una manera segura, que es muy importante. Sí, y ya vi bien, es glamping, como camping, pero glamuroso, glamping. Ajá. Sí, sí, sí. Yo pongo atención, me extraña. Buena analogía, muy interesante. No, qué lindo, porque de verdad uno, bueno, yo sí era de las que más jovencita, bueno, jovencita acampaba. Me fascinaba. Pero de ahí, uno jalando todos los chunches, ¿verdad? De ahí, la tiendita, la cocina, todo, todo, todo el tilichero. Era una época de menos, de menor inseguridad, debo decir. Pero ahora, si uno quiere vivir una experiencia un poquito más segura y siempre de aventura, pero como que más fino el asunto, pues esta es una extraordinaria alternativa. Bueno, que les teníamos para todos ustedes, para que ojalá vayan y se den la vuelta y apoyemos también a todos estos emprendedores que están buscando una manera para salir adelante. Pero, ¿qué les parece si hacemos la primera pausa de la noche? ¿Nos dan permiso? Sí. Bueno, va a ser muy breve, porque tenemos muchísimas historias que compartirles esta noche, así que ya casi estamos de vuelta. Pero cuando crecemos, vamos a conocer la historia de una mujer que solo se le puede dar un calificativo. Feliz, con mayúsculas subrayado, bien enorme, porque ella nos demuestra que la actitud positiva todo lo puede. Y vamos a conocer a otra mujer que fue seleccionada acá en nuestro país para representarnos fuera de nuestras fronteras, en un juego o en una disciplina en donde se requiere muchísima, pero muchísima agilidad mental. ¿Qué será lo que hace esta dama? ¿En qué nos representará? Bueno, ya casi le vamos a contar al volver de la pausa. La alegría en persona. La alegría en persona, me gustó mucho esa definición. ¿Por qué? Porque la dama que vamos a conocer en la siguiente historia se caracteriza por sobreponerse ante la adversidad. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que pasar o enfrentar un momento complicado, pero ella no le arruga, sonríe a la vida, y no solo eso, sino que se caracteriza por su buen sentido del humor. A mí me gusta siempre andar bien pintadita, bien arregladita, siempre elegante, aunque sea para ir a picar leña, para cocinar, para andar en la casa, siempre elegante. Vamos muchachos, que se me está quemando la tortilla, vamos, 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 vengan. Vean qué delicia las que se hacen aquí en Guanacaste, las mujeres guanacastecas somos breteadoras. Basilisa es una campesina con muy buen sentido del humor. Y para que vean qué alegre soy, le voy a dedicar una bomba. Bomba, gavilán de tierra extraña, que venís tan halagüeño, si andás en busca de esta pava, esta pava tiene dueño. ¡Uy, uy, uy, bajuras! Esta vecina de Moracia de Nicoya es conocida por su buena mano con las tortillas, las tanelas y las rosquillas. Usted prueba estas tanelas y rosquillas, es una delicia, con unas manos maravillosas que hacen estas rosquillas. Deliciosas, pero para hacer las rosquillas deliciosas y las tanelas así como las hago yo, se necesita buen queso, buena natilla, el maíz tiene que quedar crudito, no tan cocinado, de la manera que nada más se caliente, se pele el maíz y ya se baja y se lava y se alista para el otro día. Pero lo que no puede faltar es la natilla y el buen queso. Oiga, yo me imagino que usted, como anda tan guapa, me imagino que le sobrarán muchachos o chiquitas. Montones, montones, ¡uh, me los quito así! Creció en medio de 35 hermanos y desde los 8 años tuvo que trabajar como doméstica, por eso aprendió a ver la vida de una forma muy positiva. ¡Así somos las guanacastecas! Yo, esta tradición de hacer tortillas, de que tenía 10 años, aprendí a hacer tortillas, porque mi mamá nos enseñó a hacer tortillas al aire y hacía en hojita. También ella nos decía a nosotros, hay que aprender a hacer tortillas porque sin la tortilla, los guanacastecos no podemos vivir sin comer tortillas. Yo todo el tiempo he sido alegre, te quedas chiquilla y yo muero con esta alegría. Yo para mí no hay tristeza. Pase lo que pase, me pasa un ratico y yo sigo alegre, porque la vida es vivir alegre. La vida es un hoy y hay que disfrutarla hoy como uno quiera y como uno pueda. A sus 64 años, Basilisa encontró en el horno y la cocina el placer de compartir con los demás su cuchara y el buen sentido del humor. ¡Bomba! Ya con esta me despido porque ya no puedo más. Ahí les dejo mi rosquilla para que te las comas. ¡Bomba! Ah, no, pero es que dicen que las tanelas y las rosquillas de Basilisa son, pero de chuparse los dedos y bueno, con ese antojito que nos dio ahí a través de estas imágenes nos hizo la boca agua. ¡Qué bárbara! Basilisa, vea. Voy a... A la mano de Dios, porque estamos en vivo y si me meto las patas. A ver, ajá. Basilisa, yo le digo a usted que me muero del antojo y si no me manda una tanela, pues me enojo. ¡Qué buena, Nati! De verdad. Pero yo les voy a confesar algo. Bueno, no tengo que confesarlo, ya ustedes lo han visto. Yo las veces en mi vida que he tratado de crear una bomba o algo así, primero la tengo que practicar como una hora antes. Segundo, necesito tener así como el hilo conductor y ya cuando le estoy diciendo algo me sale mal, no le digo. Y Nati en un abrir y cerrar de ojos la dijo. Ah, usted no sabe que yo estoy sudando frío en este momento. Pero igual, muy cargas. Además fue una rimita así de cuatro estrofitas, dos estrofitas y ya. No, pero es que de verdad, vean, esa mujer a uno lo inspira. Dice el retajilas, dice bombas, hace rosquillas, tanelas, tortillas al aire como lo mostró ella y esa actitud tan linda y hasta se maquilló bonita. O sea, no importa si usted se maquilla o no, la actitud bonita y positiva va por dentro. Pero ¿cómo ayuda, Lucy? A veces uno se ve a la espalda, está así hecho leña, si se pone un colorete ahí, un labialcillo, el ánimo no crea, se ve más radiante uno y todo. No, pero ¿cómo nos contagia, verdad? Esa vibra, ese positivismo, en este caso de Basilisa, pero hay muchas personas que contagian linda vibra, eso es importante en cualquier ámbito en el que nos desenvolvamos. No sé si a ustedes les ha pasado que a lo largo del día se topan con un vampiro emocional. Yo les llamo vampiros emocionales a esas personas que uno desde que las ve, ¡ay, hola! No sé, Margarita, ¿cómo le va? ¡Ay, vamos! Aquí, marchita. Sí. ¡Qué bueno, sí! ¡Ay, no como yo quiero, como Dios me tiene! Ya comenzando por ahí, ya uno le dio solo depresión de escucharla. Sí, sí, sí. No, 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 no hay que arrugarle a la vida, de verdad que la vida tiene muchas cosas bonitas y también es importante proyectarnos lindo ante la gente y también saber a quién le abrimos nuestro corazón, ¿por qué no? Sí, sí. Fernanda, por la vida, ¡ay, ay, ay! Exacto, exactamente, no, pero qué lindo y es definitivamente que esa sangre guanacasteca. ¿Verdad? No tiene otra explicación, o son alegres o son alegres. Bueno, muchas felicidades. ¿Qué nombre más particular, verdad? Sí, Basilisa. 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 Pero bueno, ahora que estamos hablando de mujeres destacadas, como en el caso de Basilisa, ya en Guanacaste, en Nicoya específicamente, vamos a conocer a otra dama que logró ser nuestra representante y es que yo creo que cuando encontramos a alguien que nos representa fuera de nuestras fronteras, Nati, nos llena el corazón, así nos infla el pecho de orgullo y uno baja. Y uno dice, es que es tico o es que es tica. Claro. Como lo que pasa con esta bella dama también. Sí, y pasan muchísimas disciplinas deportivas, en este caso no es la excepción, pero es un deporte, digamos que muy especial o una disciplina muy distinta y sobre todo el rol que ella va a cumplir representando, incluso a nivel centroamericano, no solo a nivel nacional, ¿verdad? Pero fue la seleccionada a nivel centroamericano. Latinoamericano. Bueno, imagínense. Latinoamericano, para representarnos en un mundial de ajedrez, pero cumpliendo un rol que usted se va a sorprender. Hola, es Carolina Muñoz, la abogada, ¿cómo está? Recuerden que las jugadas ilegales se castigan con dos minutos la primera y la segunda jugada ilegal pierde, pero si el rival no puede ganar, entonces la partida es tabla. Bien, vamos a iniciar. No, no escucho mal. Carolina es una mujer de leyes que también pone orden entre tableros, reyes, damas y caballos. Es abogada, pero al mismo tiempo lo combina con este otro oficio, ¿cómo ha sido esa experiencia de combinar ambos? En realidad ha sido bastante provechosa, porque en la parte, la formación en derecho me ha ayudado mucho a lo que es la interpretación de las leyes, a su aplicación, su relación, análisis de casos. Lo mismo que hacemos a nivel profesional, lo hacemos como árbitro de ajedrez. Vamos a parar la partida, porque esa jugada es jugada ilegal. El caballo estaba en B8 y no puede moverse hace 7. Aquí es donde paso la mayoría de mi tiempo en mi profesión, que es abogada, que es una de mis pasiones. Y también tengo detalles de mi otra pasión, que es ajedrez. Entonces, por ejemplo, tengo decorando con las últimas medallas que gané en los Juegos Centroamericanos del 2013, que fueron en Costa Rica. Gané la medalla de oro en tablero individual y estos dos fueron en la categoría por equipos. Para mí son muy importantes, no solo porque fue mi último torneo, sino también por el diseño de la medalla, que es de Heredia. Y también porque fue un evento muy importante en el país, haber realizado los Juegos Centroamericanos acá. También tengo otros detalles de ajedrez. A partir de los 10 años empezó a jugar ajedrez y desde entonces ha alcanzado grandes éxitos. Empezamos con torneos de niños, porque yo tenía 10 años. Al inicio fue muy recreativo. Conforme uno va avanzando, bueno, va obteniendo ciertos resultados, va buscando otros. Entonces yo, por ejemplo, obtuve títulos de campeona juvenil, campeona cadete, que es menores de 16 años. Después campeona nacional femenina. Formé parte de la selección nacional. Obtuve el título de maestra internacional, que es como el segundo título más importante a nivel de jugadora. Sí fui tratando de avanzar poco a poco, así como lo he hecho con arbitraje. Y fueron bastantes años, fueron 23 años dedicada a eso. Vamos a parar un poco la partida. Esa jugada no es posible, porque el enroque no se puede hacer con dama, solamente se hace con rey. Entonces es jugada ilegal. Carolina, ahora como árbitro, pone el nombre de Costa Rica en lo más alto. Fue seleccionada para el próximo mundial. Para mí fue una agradable sorpresa. En América hay árbitros muy, muy buenos. Hay árbitros que se dedican de lleno a esta profesión. Yo la combino como abogada. Entonces, el haber sido escogida, para mí es un gran honor, porque es una muestra de la confianza que tienen en el trabajo que se ha venido desarrollando en otros eventos internacionales. Muchas gracias, Carolina, por habernos contado su historia súper destacada en este deporte. Muchísimas gracias a ustedes por habernos visitado. ¿Le parece si jugamos un nuevo partido? Claro que sí. Vamos. Vamos. Muchas felicidades a Carolina. Qué bueno que nos representa a nivel latinoamericano. Y qué orgullo, de verdad, porque es una gran conocedora desde hace muchísimos años del ajedrez, que ha sido parte de su vida y ha destacado, no solamente como jugadora, sino ahora también como árbitro. Bueno, como árbitra. Sí, muy impresionante lo que ella contaba, que a mí me llamó poderosamente la atención de cómo es importante para este deporte estar bien, no solo mentalmente, sino físicamente, a nivel alimenticio, comer bien, hacer ejercicio físico es importante. Parece mentira. Uno diría, ay, pero es estar sentado ahí un buen rato, tal vez horas de horas frente a un tablero. No, no es tan sencillo. Y qué dicha que ella además como abogada se siente con esa confianza, con ese podrío para poder decidir qué está bien o qué no está bien para ser muy justa, porque ya vemos que si nos representa a nivel mundial, pues tiene que ser algo de profesionales. Muchas felicidades, Carolina, y enhorabuena, que le vaya muy, muy bien. Y ahora les vamos a contar otra historia, y es que recorrió más de 30 países, y no solamente eso, porque muchos dirán, ay, qué bonito. Pues sí, esa parte es muy bonita, pero también casi se ahoga lamentablemente en el Triángulo de las Bermudas. Qué bárbaro. Bueno, y es que dicen que como buen marinero, en cada puerto tenía un amor. bandido Carrucha, este es el personaje que le vamos a presentar de inmediato, él es de La Paz, de San Ramón de Alajuela, y vamos a ver qué otras anécdotas nos quiere contar este bandido. En calle Corrales de La Paz de San Ramón, todos tienen que ver con carrucha. ¡Gracias! Hace 36 años llegó a esta comunidad para quedarse y convirtió a puro esfuerzo y trabajo o una finca de charrales en un lindo bosque con lagos y senderos. Era solo charrales, yo tuve caña sembrada aquí, después la fui quitando la caña y ya me dio esto por meter chucha. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Tome, venga! Pero la sorpresa nos la llevamos cuando entramos a su casa. Ahí nos dimos cuenta que lo de Carrucha no solo viene de Alajuela. Carrucha, ¿qué son ese montón de bollas? Bueno, esas bollas, como yo anduve en barco, entonces yo repuntaba esas bollas y las guardaba. ¿Anduve en barco? ¿Paseando? No, no, trabajando, barco tanquero. ¿Ah, sí? Sí, de 52 mil toneladas. Carrucha trabajó como marinero de 1970 a 1977. Conoció 32 países de diferentes continentes. Nosotros andábamos en Francia, Inglaterra, Romanía, todo eso lo andábamos. La Grecia, estuvimos en Grecia, en el muro de Alemania, de Berlín, Marruecos, Casablanca, digamos, a Bombay, a la India. ¡Hombre, mundo usted! Sí, las Antillas, Trinidad, Tobago, Albao, Jamaica, todo eso lo andamos. Claro, no todo fue tan grato porque sus buenos sustos se llevó. ¿Cuál es la experiencia así que más recuerda a los, así, frea? La más frea, el triángulo de las Bermudas que pasamos ahí, al Golfo de México también, es bravísimo eso, y era que cosas más terribles eso ahí. Había tormentas. No, tormentas, pero tremendas. Ya uno dice, aquí no va a salir, era que el barco lo cubrían agua. Y aunque pasó muchos días mar adentro, rodeado de hombres, lo cierto es que con él sí se cumplió aquel dicho que dice que el marinero, en todo muelle, tiene un amor. Son amigas, no, amigas. Ah, son amigas. Sí, sí, amigas. Para no estar solo uno ahí tomándose una cervecita, entonces llega y se le rima a unas compañeras. Es bonito porque ahí baila uno y todo así. ¿Dónde? ¿Y yo qué rucha? Y hay que hacerlo, usted sabe cómo sale uno del barco. Aburrido, ¿eh? Estar ahí solo metido. Y ahí no ve mujeres casi, entonces tiene que salir a ver si se consigue algo por ahí afuera. Ahí teníamos ese famoso. Qué personaje, ¿verdad? Resultó muy sincero para hablar, Carrucha, ¿verdad? Con todas esas anécdotas de las amiguitas y de lo que le pasó en el triángulo de las bermudas y todo. Buen sentido del humor, tiene Carrucha. Pero lo que sí tiene es muy bien cuidados todos esos recuerdos ahí en la comodidad de su hogar. Y esa trucha, bueno, déjenos decirle, Carrucha, que nos hizo la boca agua a más de uno por acá. Todos estamos. ¿A esta hora? Es que yo no cené. Yo siempre, por sí, soy goloso, ustedes saben. Y no cené, me hablan de trucha. Nueve, casi cuarenta de la noche y enseñándonos esas truchas. Qué justicia. Nos contaron que sí, de verdad le queda deliciosa. Y qué lindo poder atesorar tantas anécdotas, ¿verdad? De veras que a la vida hay que sacarle el jugo. Y si la vida le dio esa oportunidad de trabajar en barcos, recorrer tantos países. Bueno, pues enhorabuena que nos compartió un poquito de las muchas anécdotas. ¿Quién sabe cuántas otras se guardó? Lucy, a la mano de Dios, si un día nos lo encontramos y nos quiere seguir contando, ¿verdad? Eso también lo comentamos ahora justo cuando veíamos la nota. Pero bueno, un personaje con mucho sentido del humor y muy abierto para hablar. Bueno, ¿qué les parece si hacemos el segundo corte de la noche? ¿Les parece? Me parece justo porque al volver, precisamente, tendremos a otro que acumula muchas anécdotas, muchas vivencias y todas son internacionales. Qué bandido, José Tico, estará aquí con nosotros porque seguimos sacándole el jugo a este destino guatemalteco. Nos vamos otra vez a Atitlán para mostrarles más curiosidades de este paradisíaco lugar. Ya volvemos. Muy buenas noches, qué bueno que sigue con nosotros acá en Informe 11, lo prometido de deuda. Los vamos a llevar a pasear. Nati, nosotras somos comprometidas aquí con nuestros amigos televidentes. Así es que nos vamos por... Y por eso trajimos a José Tico para que nos llegue a pasear por el mundo. ¿Cómo estás, chiquillas? ¿Todo bien? Todo bien, José. ¿Vos qué tal? ¿Cómo están? Todos en casa también, espero que estén muy bien y pasándola ahí riquísimo. Hoy nos vamos a seguir recorriendo nuestros pueblos originarios, vamos a seguir acá por Guatemala. Y vengo con toda la emoción del mundo. Y yo sé que, chiquillas, yo les voy a caer muy mal a ustedes el día de hoy. ¿Por qué? Es que... Nos vas a hacer la boca agua, no nos digas. ¿Cómo adivinaron? Ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Qué raro, ¿ah? Es que yo creo que ya escuchamos muchas historias de viajes con el personaje interior, así es que hoy les voy a llevar a probar los platillos más ricos que nos ofrecen por acá, por aquellas tierras finas, de los nortecocos. Uy, qué delicia. Sí, sí, ve, yo podría ser... ¿Cómo se le llama a esos turistas? Yo sé que en redes sociales se le llama foodies a los influencers que solamente se dedican a comer y a recomendar restaurantes, pero si soy viajera, así, comelona, ¿cómo me llamaría? Ya eso podría ser otro trabajo. Foodies Kitchen, le podríamos poner. Bueno, vos ya sos comelona, entonces igual ya no hay que cambiarle mucho. Dijimos algo así como la William Bonilla, pero en chiquitico. William, usted, ¿por qué no hacemos una sección, William? Usted y yo, de comer comelones por el mundo. Frédéric, anote, anote. Ahí ya tenemos una nueva idea, hoy le vamos a poner informe 11 por las cocinas del mundo y es que hoy vamos a conocer los platillos autóctonos de Guatemala, de esta zona de la Atitlán, donde estábamos, pero es bastante, bastante curioso porque es una zona, ¿verdad? De bastante, bastante aborigen y ellos trabajan en el campo, entonces no tenían tampoco cómo calentar sus comidas. Entonces, aunque ustedes no los crean, sus platillos tradicionales y típicos son platillos fríos. Ustedes se imaginan ahí comerse un pescado frío, bueno, no es tan descabellado porque probamos el sushi, ¿verdad? También, pero es todo tipo de carne de res, de cerdo y todo es frío. Y cuál podrías decir, yo sé que lo vamos a ver más, más, vamos a ahondar más en el tema, en la nota, pero cuál podrías decir vos qué es la característica principal de esta comida, que si es salada, que si es dulce, que si tiene mucha especia, que sé yo. Yo le agrego el ingrediente. Sí, como el que más predomina. Exacto. Vieras que algo que me llamó muchísimo la atención en estos platillos es que prácticamente no tenían sal. Entonces, me llamó muchísimo la atención porque eran muy ricos, pero tenían muy poco condimento. Así es que también por ahí es una cosa que me pareció extraña, pero lo más típico de los platillos guatemaltecos, o sea, y de todos, es que estas personas todo, todo, todo lo acompañan con tortillas y no son tortillas comunes y corrientes como las conocemos acá. O sea, son realmente palmeaditos ahí en la casa. Vos cuando vas caminando por Guatemala, en todo lado vas a ver personas haciendo tortillas y hay una característica, es que son tortillas negras. Entonces, vámonos ahorita con la última parte del lago Atitlán y veamos estas famosas tortillas negras. Sí, señores. Venga. Y es que algo de lo que más me gusta y lo que más pienso a la hora de viajar generalmente, obvio, importantísimo, es el alojamiento. Y en esta oportunidad nos vinimos al Bambú de Santiago con una vista totalmente directa al lago Atitlán, el lago más lindo del mundo y con un personal sin duda alguna que nos llena en cada momento. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y es que realmente con los lugares como estos te lo demuestran. Estamos en el lago Atitlán, el lago más bello del mundo, rodeado de mucha cultura, tradición e historia. También muchas olas. Sabían ustedes, en este lago abajo hay unas minas vallas, una de las ciudades más grandes de esta cultura. Nuestro restaurante cuenta con una amplia selección de comida mediterránea y local. Tenemos una gran variedad de platillos españoles, italianos y también una mezcla de platos típicos para que nuestros invitados internacionales puedan disfrutar de la gastronomía guatemalteca. Hola, hola. Bueno, como ustedes saben, a mí me encanta probar cosas nuevas y el día de hoy voy a probar comidas típicas de aquí, de Guatemala, y ahí les voy a estar enseñando. Bueno, uno de los platos tradicionales es el pepián y el otro es el patín. Los platos que vamos a probar son tradicionales del área, que es el pepián y el patín. El patín es parte de la gastronomía atiteca, principalmente de Santiago. Muchos de los visitantes que llegan a este municipio se van degustando este delicioso platillo. Y el pepián es un plato prehispánico que se trabaja utilizando diferentes ingredientes como chilepasa, chile huaque, ajonjolí, canela, tomate. La salsa, el resultado es una salsa oscura, que su sabor es delicioso. Puede estar acompañado de arroz y vegetales, al igual que tortillas o tamalitos. El pepián, el inicio de la preparación es calentar sartén. Generalmente aquí en el bambú utilizamos diferentes tipos de aceite, aceite vegetal. En lo que se asa el pollo, aprovechamos en empezar a tostar algunos ingredientes. Así es. Asamos el tomate, el chile huaque, chilepasa, canela. Y es que ustedes no pueden pensar que José Pico va a quedar afuera en esta oportunidad y que solo las chicas van a degustar esta comida. Yo estaba detrás de cámara viéndolo, pero realmente muy antojado. Así es que vamos a hacer uso de esta pancita. Vamos a meterlo en la cocina con el paso especial que tenemos. Permiso, para degustar este delicioso pepián, que es una pechillita de pollo con una salsita especial. Ustedes no saben, no es que definitivamente no tienen idea del olor que tiene esto. Yo sé que se dice que es de mala educación olfatear la comida antes, pero esto es un gusto, señoras y señores. Buen provecho desde el bambú a Titlán. Dicen que al hombre se le llega por el estómago, ¿sabías? Nunca voy a olvidarte. Muchas gracias. Y bueno, algo que es muy tradicional de la zona son las tortillas palmeadas. Así que vamos a ver. ¿Por qué es de color negro? Porque la maíz es así de color y lo siembran de ese color y sale de ese color. Negro. En la masa. Ok. Las tortillas aquí en Guatemala, en varias comunidades, es la base fundamental de alimentos en las familias. La preparación es desde el día anterior, se cocina el maíz con cal. Posterior a eso, el día siguiente, se lleva al molino, ya se prepara la masa. Y para hacer las tortillas utilizamos comal y aplicamos cal para que no se pueda adherir las tortillas en el comal. Palmeaditas. Es muy común que cuando estás en Guatemala veas en todas las calles a varias personas palmeándolas. Es toda una tradición. Generalmente el hombre se va a trabajar en el monte y la mujer se queda haciendo sus artesanías y también sus tortillas. Algo muy interesante es que también se hacen con maíz negro. Así es que es la primera vez que voy a probar esto. Yo creo que no voy a querer irme más de acá, de Guatemala. Tortillas de maíz negro, señoras y señores. Definitivamente uno de los platos que más me llama la atención y es por su riqueza cultural, es el patín. Y eso porque es el plato típico prácticamente de los hombres que van a trabajar al monte, tanto por la facilidad de movimiento y también porque se come frío. Pero digo, generalmente es con las carnes más baratas o más económicas. Una de ellas es el pescado. Así es que vamos a entrarle por primera vez en mi vida. Vamos a comer el patín, que realmente me llama muchísimo, muchísimo la atención. Está delicioso. Si usted es amante del sushi, del carpaccio y demás, le va a gustar muchísimo. Esto lo acompañan con un poquito de arroz, aguacate o palta. Y me parece que es una hoja tomada aquí mismo en el bosque. No sabría decirles cuál es. Parece una hoja de plátano, pero no es de plátano. ¿De qué es la hoja? Machán. De machán. Es una hoja machán. Vamos a tener que investigar qué es el machán. Pero, señoras y señores, realmente una delicia. Una de las mejores formas de conocer una cultura es con sus alimentos. Buen provecho. Qué rico que se veía todo. ¿Vos sabes que a mí me gustaría mucho ese platillo? Porque yo soy amante del sushi, del carpaccio y todo eso. Yo ya siento que me están sonando todas las tripas. Definitivamente, qué antojadísimo de volver a ir a visitar Guatemala y probar todas estas delicias. ¿Cuál fue su preferido, chiquillas? Este último, ¿cómo se llama este último? Es que está el pepian y el patín. No pipian, como acá, ¿verdad? Es pepian y patín. El patín es el que es como la carnita cruda, ¿verdad? Y el patín es el que es la pechuguita de pollo ahí con su salsita especial. Pero estaba bastante bueno. Eso sí, realmente, tenés que estar dispuesto a comer comidas diferentes, ¿verdad? Claro. Porque, o sea, ir a comer un pollo frío, una carne de res también fría, también no es que es para cualquier persona. Sí, 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 no cualquier pancita. Pero hay que probarlo, se veía delicioso. Estaba riquísimo. ¿Y las tortillas? Vos sabes que yo creo que parte de la experiencia bonita que tiene viajar es esa, conocer la gastronomía típica de los lugares. Claro que si uno se va mucho tiempo, ¿verdad? Ya le hará falta lo de uno, ¿verdad? No sé, el arrocito, los frijoles o una hamburguesa o algo que sea más común comerlo aquí en el país. Pero hay que darse la oportunidad de probar cosas tan diferentes, aun cuando la conclusión de uno sea, uy, no me gustó, tan rico que se veía y no, no, no me gustó. Pero vale la pena, sobre todo porque José nos cuenta, ¿verdad, José? Que ahí es bastante barato comparado con los precios que tenemos en Costa Rica y en otros destinos internacionales. Ahí, como en México, se come rico y barato. Y barato. Si vieras que, bueno, yo en esta ocasión fui con Emily y ahora fui también con mi novia, con Vale. Y realmente pudimos comer muy bien por un presupuesto bastante inteligente, diría yo, porque fue bastante, bastante bajo y pudimos comer mucha diversidad de comida. Si bien Guatemala está aquí al lado y tenemos muchos platos que van por ahí en común, realmente es diferente. O sea, la forma en la que ellos comen los frijoles y como lo comemos nosotros es totalmente diferente. Y más en estas zonas que son zonas totalmente aborígenes, si no me equivoco es un 60 o 70% de la población guatemalteca, perdón, es descendiente de los mayas, son aborígenes y pues las costumbres son bastante, bastante diferentes. Y yo ya me voy preparando igual para otro destino, chiquillos. Ay, ¿a dónde te vas a ir próximamente? ¿No podemos soplar a la gente? Le soplamos, ¿qué dicen ustedes? Sí, claro. ¿Qué dice la producción? Sí, sí. Ok, le soplamos. Bueno, y me respondieron, me dan pelota, eso me encanta, ya me siento como en mi propia casa. Bueno, yo les cuento, claro, yo les cuento que la próxima semana vamos a seguir disfrutando de Guatemala, pero de otras zonas. Guatemala es súper amplio y realmente me he detenido mucho porque hay muchísimo que aprender. Pero ahora a partir del 23 de este mes vamos a visitar un nuevo destino, nos vamos para Brasil, señoras y señores. Yo no falo portugués, pero vamos a intentarlo. Así que si usted allá en casa tiene un familiar, un amigo costarricense que se encuentra en Sao Paulo, en Río de Janeiro, también espero que por ahí me escriba a mis redes sociales, recuerden buscarme ahí como José Tico y decirme para que podamos ir a contar sus historias y que sean los mismos costarricenses los que se encarguen de mostrarnos todos estos destinos. Bueno, pues, chiquillas, ya tenemos que irnos para allá, ¿verdad? Sí, nos apuntamos entonces. Sí, sí, por supuesto, estaremos esperando con ansias unos brigadeiros. Dulcito delicioso de Brasil. Yo no sabía que era un dulcito, pero bueno, si es rico, yo lo como. Por supuesto, dulce, siempre va a ser rico. Aquí siempre se aprende, aquí siempre se aprende, ¿verdad? Entonces, estaremos entonces muy pendientes de ese próximo viajecito entonces a Brasil. Por supuesto que sí. Y ahora, compañeros, ya vamos de una vez con nuestra sección Lo que Aprendimos y yo les quiero preguntar a ustedes qué han aprendido el día de hoy en el programa, porque hemos tenido notas muy variadas y que nos han impactado muchísimo. Hasta el momento, ¿cuál ha sido la favorita? A mí me llamaron dos en especial. ¿Sí? Me llamó la atención el glamping, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Es un nuevo tipo también de alojamiento y además un emprendimiento que nació también a raíz de la pandemia. Entonces, yo estoy ahí con todas las ganas de ir a conocer, a ver si también por ahí me mandan la invitación para que vayamos a hacer algunos videitos y que, por supuesto, también ver la nota del personaje, este viajero que anduvo por todos los mares. Ah, es de Carrucha. Es de Carrucha. Yo me imagino ya cómo va a ser el José Tico, viejito ahí, ¿verdad? Con todos los recuerdos de los viajes en su casa. Ustedes vieron, mi casa está llena de placas y cosas. Así es que vamos a ver cómo nos va con eso. Qué dicha que José aprendió muchas cosas. ¿Ustedes qué tal? Bueno, vamos a ver qué fue lo que aprendimos. Qué mujer más auténtica, simpática y divertida. Retrata la idiosincrasia guanacasteca de la mejor manera. Tiene sabor en sus tortillas y tanelas, pero sobre todo en su forma de ser. Como todos tiene problemas y obstáculos en la vida, pero como ella misma lo dice, encontró la felicidad. ¡Qué bendición toparse en la vida a personas como Basilisa, dichosos quienes tienen el placer de quererla y tener su amistad! ¡Felicidades, Carolina! Poner orden entre reyes y reinas no es fácil. Son pocas las mujeres en nuestro continente que logran llegar hasta donde ascendió en el mundo del ajedrez. Sos una campeona, y no precisamente por las medallas ganadas en el tablero, sino por su disciplina, trabajo y honestidad, que combina a la perfección en la aplicación del derecho. ¡Que su trabajo se refleje de manera positiva en el próximo Mundial de Ajedrez! Bueno, y después de este repaso, por todo lo que hemos aprendido esta noche, ¿qué tal cerrar con un buen cuento? ¡Ay, esa idea me encanta! Ya ustedes saben que nosotras somos las fans número uno de Ana Coralia Fernández. Así que cerramos con el cuentazo. Cuento de la tradición oral popular, ¿qué se llama? ¿El dragón? Y es que había un hombre que llegó aterrorizado, aterrorizado donde un psiquiatra, a decirle que todas las noches se soñaba con un dragón que lo atemorizaba. El dragón aparecía junto a su cama y emanaba de su boca un fuego terrible y él temblaba, temblaba. El psiquiatra se quedó mirándolo muy serio y dijo, Sí, esto es muy serio. Lo puedo liberar de ese dragón. Tendrá que venir todas las semanas y pagar tres mil monedas para que deje de soñar con él. ¿Cuánto? Dijo el hombre que soñaba con el dragón. Tres mil monedas por sesión y yo lo liberaré de ese animal tan terrible que lo atemoriza tanto. ¿Tres mil monedas por semana? ¡Ajá! Mejor nos vamos haciendo amigos de nuestros temores antes de que venga algún vivaracho y nos tome el pelo como suele suceder. A veces no nos queda más que lidiar con ellos, pero hay que hacerlo estratégicamente, sabiamente, así como lo dice Anita. Así, mejor dicho imposible. Y así nos vamos, dándole la bienvenida a don Alexis Rojas, quien ya está listo para informarnos acerca de todo el acontecer nacional e internacional. Bueno, don Alexis, muy buenas noches. ¿Vio qué cuentazo? ¿Qué mensaje siempre de Anita? A mí me encantan, me encantan estos cuentos. ¿Verdad? Lo dejan pensando a uno, ¿verdad? Bueno, muchísimos. Gracias Natalia y Luzania y que descanse. Buenas noches. Muchas gracias, don Alexis. Nos vemos mañana. Si Dios quiere. ¿Qué? Gracias.